Para cantar así más susurrado No se quede, no piensas Bien cortote Ahí se me sacó un poquito la cabeza Yo igual intento hacer ese Para poder llegar un poquito más así Ahí lo que tienes que hacer es trabajar como más chiqueado No se quede, no piensas Está bien vivo, mira si está bien vivo O sea, pero no igual lo imitando No puedes, claro no Y aunque lo imites no sale, no llega Y sale tu voz, pero se siente mal Ahí te hacemos unas muestras Con teclado ahorita Aquí haciendo muestras Ya está, llama, llama Ok, vamos a Vamos a grabar entonces Humberto Lo tengo de espalda porque lo están grabando Ya de frente No, pero para que vean que es usted Humberto Mira para acá Para que vean Estamos grabando aquí Pues ya sabe Buenas canciones Como siempre aquí viene a gusto en RG Estudio Guatemala, papá Arre, pues vámonos, pues Ahí va Tres, dos, uno Grabando Vamos a guardar silencio todos No sé qué de mí tú piensas Ni sé dónde empezar Ni sé dónde empezar La amistad que hemos tenido Para mí Ya es algo más Muy dentro de mí Ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí De tenerte aquí muy cerca Y poderte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad yo siento Por ti en mi corazón Y hoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Siempre te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Y hoy con estas rosas rojas Y hoy con estas rosas rojas Y hoy con estas rosas rojas Ya he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Y hoy con Rock De以前 Te amo, que ya necesito verte, recibe estas rosas rojas, con ellas vengo a ofrecerte, mi amor a cambio de nada, si un día llegas a quererme, como yo te estoy queriendo, ser el hombre más feliz. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Es increíble, la verdad que es increíble, Humberto, para nosotros es un sueño hecho realidad en RG Studios, el que hayas grabado en nuestros micrófonos. ¿Quieres escuchar cómo quedó, Humberto? Vamos a escuchar cómo quedó. No hay nada que decirte, no hay nada que corregirte. Al señor Plancarte lo corregí un montón de veces, y lo hicimos en vivo, así que no me dejarán mentir. No me dejarán mentir. Entonces, vocalmente, Plancarte, vocalmente, no es profesional, o se le perdió la magia, no sé, o la fuerza de cantar. Pero no, Reinaldo le echa penca. Reinaldo deja tirado a Plancarte. Es que sí, hay que decir la verdad. Rolly Sánchez lo deja tirado, incluso David Martínez. Pero, ¿qué pasa? Él es mexicano. ¡Hombre, no me vayas a sentir así! O sea, sí, la experiencia pesa, ¿no? O sea, el estar detrás de un micrófono, el dominar el micrófono, la respiración, los versos, la confianza de grabar, pues. Lo tuve en estudio grabando a Plancarte. Y no es la octava maravilla del mundo Plancarte para cantar. Yo, realmente, muchachos, yo me siento realizado. Vamos a escuchar cómo quedó la canción. Primera toma, y ahí quedó. Para mí, ahí quedó. ¿Qué más le puedo pedir yo a la vida? Ahí va. Hola, hermano. Ahí está Humberto, señores. Por favor, dile a la gente que no te he pagado nada por venir aquí. No, no, no. Oiga, otra vez estoy preguntando. ¿Y el hotel? No, ni el hotel. Debería pagar el hotel, de verdad. Debería pagar el hotel, hombre, la verdad. Yo prefiero que la gente me diga la verdad, a que sean hipócritas, que me digan, y me agarren la espalda y me digan, vas por buen camino, Plancarte, o sea, eres un chingón, eres un esto, hasta me besan la mano. A mí esa raza es el Judas del Cristo vivo. Yo prefiero que la gente me hable, como decimos en Michoacán, al Chile, y me diga, ¿en qué la estoy cagando? No, que me estén diciendo muchas, me alaben y me pongan en un altar, ahí, me estén ahí, este, casi adorando con veladoras, cuando por atrás me están dando en la pura cabeza. Eso a mí no me gusta, a mí la gente esa no me gusta para nada. Prefiero ser completamente claro y decir, mira, creo que aquí le podemos mejorar, porque siempre hay algo que mejorar. Es un tema delicado, no es fácil, tenemos una propuesta todavía, yo creo que todavía sigue en pie de parte de Tierra Cali, de Humberto Plancarte, una propuesta de una gira por todo Estados Unidos, con Rancherito Cali de 58, parte de la gira estamos incluidos nosotros, parte de su equipo de trabajo de Rancherito, y otras personas más. Es un grupo bastante grande que tenemos dentro de la propuesta de Humberto, es llevarnos a Estados Unidos, darnos una visa de trabajo, a todos los que quieran ir y ser parte, y formar parte del grupo de Rancherito Cali de 58. Como él lo dijo en la transmisión, los gastos corren por él, lo que es la producción de boletos de avión, lo que es gastos de las visas de trabajo a Estados Unidos, lo que es alojamiento, lo que es alimentación, o sea, todo eso está dentro de la propuesta de Tierra Cali. Él se hace cargo de todo, ¿verdad? Ajá. Y pues, se miraba a Humberto muy decidido, muy decidido.